Atención, atención a todos los niños y jóvenes de Sonora y Sinaloa apasionados al béisbol, les tenemos buenas noticias. Se está organizando un importante evento donde participaran equipos de México y de Estados Unidos. Estamos organizando el torneo de 16 años y menores con 10 equipos de México y 10 equipos de Estados Unidos, de diferentes estados de Estados Unidos. La idea de 16 y menores es tener scouts de grandes ligas, tener scouts también, coaches de colegios, para que si por ahí hay un interés, que aprovechen y vean el material que tenemos en México, en Sonora, Sinaloa sobre todo. Bueno, el torneo inicia el 13 de noviembre en las instalaciones del Estadio Electric Park, la casa de los Diamond Back de Arizona, donde cada equipo, tanto de Estados Unidos como de México, tendrán chance de participar en cuatro juegos cada uno. ¿En qué va a consistir este torneo? O sea, eso obviamente es un torneo relámpago, pero ¿cómo va a ser la mecánica? Tempa sería el 13, 14, 15 y 16 serían las finales. Serían, en la cuestión de 16 años, con 20 equipos, serían mezclados equipos de México y Estados Unidos en cuatro grupos, en cinco grupos, en cuatro grupos, perdón. Cuatro grupos, entonces sería garantizado que jugaran cuatro juegos. Tenemos mucho material que puede ser probablemente material de grandes ligas más adelante. Además, si alguno de los participantes tiene un futuro potencial para este deporte, bueno, pues existe la posibilidad de becarlo en el vecino país, donde podrá llevar sus estudios y simultáneamente la práctica de este deporte. La mecánica para llevar a cabo este torneo, por ejemplo, aquí la tiene ya muy organizada, en México, allá en Sonora, Sinaloa, nuestros amigos que nos están viendo allá a través del informativo entre todos. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, va a ser ligas ya establecidas, las que se interesen, van a registrarse en las oficinas de Vamos a Tuxón, en Hermosillo, creo en Culiacán también hay unas en Vamos a Tuxón, que tienen que comprobar su edad, acta de nacimiento, tener su visa, eso es muy importante y pues tener muchas ganas de ganar, venir y jugar buen béisbol y es todo. Este es el primer torneo que se ha planeado para niños y jóvenes de México. En verdad es una gran oportunidad, sin duda, para que midan fuerzas con otros talentos internacionales y para lucirse en grande. ¿Qué costo tiene el participar? O sea, ¿va a haber algún costo para los equipos? Vamos a Tuxón está formando unos paquetes y va a ser diferente, hay unos que van a incluir transportación, comida, hotel y la participación en sí del torneo. Entonces los costos van a ser variados, van a ser diferentes, se van a hacer a la medida. Para mayor información solo llame a la oficina de Vamos a Tuxón, en Hermosillo, al 213-7282 o al número gratuito 01800-822-4820. Y bueno, pues lo esperamos, acérquense a la oficina de Vamos a Tuxón, sobre todo aquellos que quieran venir a jugar este torneo aquí, a Tuxón precisamente.